Probablemente a usted también le pasa. Acude al mercado con mucha expectativa y con aprehensión antes de pagar. Pregunta por el precio de esos productos y por las tarifas de esos servicios que necesita. No se detiene el incremento generalizado de precios de los bienes y servicios en el país. Seguimos a la espera de las cifras de inflación del Banco Central de Venezuela, pero hoy revisamos cómo se han comportado los precios este año, según la medición de la Asamblea Nacional. Somos Víctor Salmerón y Jessica Morales. Esto es dinero. De acuerdo con el índice de precios al consumidor de la Asamblea Nacional, en abril de este año la inflación en el país fue 16,5%, con lo que en los primeros cuatro meses de 2017 acumuló 92,8%. Debido a que el Banco Central de Venezuela ha dejado de publicar esta información y solo existen cifras oficiales hasta diciembre de 2015, la Asamblea Nacional optó por realizar su medición mensual y ha presentado datos desde enero de 2017. Representantes de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico del Parlamento han explicado que este índice es un indicador estadístico que mide la variación de los precios y una canasta de bienes y servicios representativa de las familias venezolanas. A cada uno de los bienes y servicios que conforman esta canasta se asignó un peso relativo de acuerdo con su importancia en el presupuesto familiar. A estos precios se hace seguimiento cada mes. El grupo con la mayor ponderación es alimentos y bebidas no alcohólicas, al que se asignó 22,9%, le sigue alquiler de vivienda con 15,1% y transporte con 13,3%. Según la medición de la Asamblea Nacional, en el primer cuatrimestre de este año se ha registrado una inflación intermensual de dos dígitos. En enero se ubicó en 18,6%, en febrero alcanzó 20,1%, en marzo 16,2% y como ya mencionamos, en abril 16,5%. Los representantes de la Comisión de Finanzas proyectan que la inflación anualizada en 2017 alcanzará 679,73%. Venezuela sigue teniendo la inflación más alta de todo el mundo. Solo al revisar las cifras de otros países de Sudamérica, el contraste es significativo. Mientras en abril, la inflación en nuestro país alcanzó 16,5% de acuerdo con el indicador de la Asamblea Nacional, en Argentina fue 2,6%, en Colombia 0,47%, en Ecuador 0,43%, en Uruguay 0,22%, en Brasil 0,14% y en Perú 0,03%. Mientras que en Bolivia, ese mes, el índice de precios al consumidor retrocedió 0,41%. Las proyecciones de organismos internacionales y de firmas locales indican que Venezuela continuará este año con la tasa de inflación más alta de todo el mundo. El Fondo Monetario Internacional prevé que en 2017 la inflación en el país alcanzará 720% y que en 2018 podría ser superior a 2,000%. Hasta aquí la presente edición de Dinero. Somos Víctor Salmerón y Jessica Morales. Los esperamos en una próxima entrega.